No son demasiadas, pero sí interesantes y habitualmente interpretadas por actrices de renombre. Nos referimos a mujeres relevantes del mundo de la política cuyas vidas hayan sido llevadas a la gran pantalla. El cine francés ha contribuido a ello imaginando a Lea Dracker como presidente de la república en el mundo de ayer. 12 millones de franceses votaron extrema derecha hace 5 años. 12 millones de franceses y encima eras tú quien se enfrentaba a él. Pero no todo procede de la ficción. Dos veces se ha adaptado en cine la vida de Simone Bale, ministra conservadora de Sanidad, a cuya entereza se debe la conquista del derecho al aborto en Francia. Son del Frente Nacional, tenemos que irnos. Ni hablar. Esta victoria que nos ha reunido esta noche nos ha demostrado lo que se espera de nosotros. Les encanta. Debemos unirnos para defender los valores amenazados por la extrema derecha. Curiosamente, esta semana se estrena La Mujer del Presidente, sobre otra relevante política del equipo de Jacques Chirac, nada menos que su mujer, Bernadette Chirac, una persona que, lejos de ejercer un rol de mera representación formal, venía de la política regional. Les debemos esta victoria, especialmente a su marido. Sin embargo, una vez su marido consigue la presidencia, todo el mundo parece empeñado en relegarla a un inofensivo puesto de florero, incluida su hija, principal asesora de su padre el presidente. Ahora eres la primera dama. No debes pensar en voz alta. Sucede que Bernadette es tan espontánea y sincera como incontrolable. Todavía no entiendo por qué mi marido ha elegido a Alain Juppé, que es tan austero. Y en lugar de sacar provecho a su indudable buen olfato, se la quiere calladita y en casa, hasta que se cansa de tantos desplantes y reacciona. Ahora se mantendrá la raya en él, Elysia. ¿Qué cojones está haciendo? En el filme le da vida nada menos que Catherine Deneuve, deliciosa en su interpretación de esta mujer decidida, conservadora, en contradicción entre el rol en el que ha sido educada y la convicción de saberse dotada de un evidente talento político. Tendrá que aprender a desobedecer, señora Chirac. Que Bernadette Chirac fue un personaje relevante de su tiempo está lejos de toda duda. Y que la película nos advierte prudentemente desde el principio de que lo que vamos a disfrutar es una ficción con todas las licencias de las que puede servirse el cine para entretener, también. ¡Perfecta! Estructuras Estructuras